Bueno, pues estamos, ¿no? Vámonos para el barrio, ¿no? ¿O qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Vamos allá! Una guitarrina Una guitarrina Mi padre me va a comprar Pa' cantar la latia pillina Mi padre me va a comprar Pa' cantar la latia pillina Ahí vienen bajando Por las escaleras Ahí vienen y mares con galas de cea Pero dime cómo te lo explico yo Que más guapa y más gitana no la vi Será la gracia de Dios Que más guapa y más gitana no la vi Será la gracia de Dios Ay, Rueao, Rueao La Degenerao A la Rueao, Rueao La Degenerao Ya vienen bajando Por las escaleras Pimiento y tomate Orejones y brevas Pero dime qué motivo te echo yo Pa' que me tiren las ropillas a la calle Como un picaro ladrón Pa' que me tiren las ropillas a la calle Como un picaro ladrón Ay, Rueao Rueao La Degenerao A la Rueao Rueao La Degenerao La Degenerao Si quieres saber Si quieres saber Los pasos que doy Pasito que doy Ven detrás de mí Catriana Voy Catriana Voy La ha dicho mi abuelo Venga Y a mi abuelita Salud Y arréglate que nos vamos Y a tomar café Y a entrela Y a la Y a la Reolina Su compadre Rafael Los pelaballes La esquina Fuella La Dominican Fuella 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 La Binnena Ali Fuella Fuella La Verlinena Fuella Fuella La Vranja Gracias.